El doctor nos ha comentado que la semana que viene ya empezará a hacer parte de entrenamiento con nosotros. Entonces va a depender un poco de esa evolución, de esa carga de entrenamientos, como él lo esté llevando. Pero a priori, lo que tú has comentado, después del parón de liga, debería hacer entrenamientos ya cercanos a poder completar con normalidad lo que es un entrenamiento. Ojalá en la rueda de prensa que venga, en la siguiente podamos comentar la pregunta y decirte que ha ido todo bien y que lo administra bien, lo ha gestionado bien, que su cuerpo lo ha aceptado bien. A priori, lo que te puedo decir es que la semana que viene parte del entrenamiento lo hace con nosotros. Hola, ¿qué tal están? Pues acaban de escuchar a Sergio González confirmando que a Marcos André cada vez le queda menos. De hecho, las noticias son optimistas respecto a que el jugador pueda empezar a entrenar con el grupo la próxima semana y a ver si ya después del parón, que llegará en dos semanas, el parón por selecciones puede incluso empezar a entrar en lista de convocados. El objetivo, lógicamente, es que en el mes de abril pueda formar parte de la expedición. Sin duda, se le va a hacer mucha falta su implicación en esta recta final de la temporada. De momento, al margen de esta buena noticia, para la que todavía hay que esperar un poquito, la otra buena noticia es que para el partido del fin de semana en Pamplona, Sergio recupera todos sus efectivos, lógicamente, excepto los lesionados de larga duración. Un partido para el que, lógicamente, el equipo afronta con mucha confianza, pero van a escuchar, como dice, que la justa todavía no han hecho nada. Es verdad que hemos conseguido una victoria, pero no hemos hecho nada. Al final hemos conseguido una victoria después de mucho tiempo y nos tiene que, lo que tú has dicho, darnos mucha más confianza, permitirnos la sensación de volver a conseguir una victoria que hace que tú peleas, que trabajas todas las semanas y juegas para ello. Queda muchísimo por hacer, muchísimo por decir, y quedan muchos partidos que van a ser vitales y cruciales. Es verdad que las sesiones están siendo igual de buenas que las anteriores, es verdad que un ambiente, pues está claro, mucho mejor, con más sonrisas, con el gesto facial mucho más relajado, pero entendiendo y sabiendo que aún nos queda mucho por hacer y que es el principio de ojalá de un camino que podamos cumplir con el objetivo final de salvarnos. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Obsesión no, pero sigue siendo un reto, un reto en mayúsculas, porque entendemos que nosotros ofensivamente tenemos que seguir produciendo lo que estamos haciendo, pero debemos seguir mejorando, sería estar equivocados en el tema de la portería a cero. Ahora tenemos ese problema, entre comillas, de tener a toda la plantilla, pero bendito problema y qué mejor para este tramo final, con todo lo que nos jugamos, poder tener a toda la plantilla preparada. Hay en el seno de la plantilla blanca y violeta un sentir unánime. Los brotes verdes son una realidad, lo dijo hace un par de días Óscar Plano. He reafirmado que creo que el equipo está haciéndole bien las cosas, llevamos bastantes partidos, estos últimos cuatro partidos, haciendo grandes encuentros y bueno, esperemos que esta línea siga mucho tiempo. Y ayer lo reafirmó el mejor jugador del pasado mes, Roque Mesa. Llevamos un par de semanas haciendo yo creo que las cosas bien, creo que hemos dado un paso adelante y siempre es verdad que el fin de semana tuvimos el premio de ganar. Yo creo que cuando se gana las cosas se ven de forma diferente. Pero, ¿ha habido algún detonante? ¿Desde cuándo es palpable ese cambio? ¿Qué ha cambiado? Cambiar ha cambiado la actitud creo que de los propios jugadores. Al final sabemos que no jugamos mucho, sabemos que hemos pasado por momentos complicados. Todo era negativo y donde nos quejamos por todo, donde parecía que se había acabado la liga, donde parecía que ya habíamos descendido. Ahora toca reafirmar ese giro, esa nueva actitud. Y toca hacerlo ante un rival directo en la pelea por eludir el descenso. En su casa es un equipo muy complicado, donde trabaja muy bien, tiene grandes jugadores, tiene delanteros que nos pueden ocasionar problemas, pero creo que al final tenemos que centrarnos en nosotros. La cita en el remozado Sadar. Bueno, mañana les daremos la última hora, por supuesto, de ese partido. Entre otras cosas, pues la lista de convocados que facilite Sergio González. Viajará a lo largo de la tarde el equipo y también escucharemos a Yagoba Arrasate, porque el conjunto pamplónica realizará la última sesión de entrenamiento y posteriormente el técnico Navarro comparecerá ante los medios de comunicación. Pero hoy en esa rueda de prensa de Sergio ha dejado otro titular, más al margen del partido del fin de semana, se le ha preguntado por el inminente, el posible inminente regreso de los aficionados al fútbol, incluso en el término de esta temporada, en los últimos partidos. Bueno, él en el plano sanitario lo aprueba, lógicamente, pero escuchen su respuesta respecto al apartado deportivo. Vean. Si al final se entiende que lo mejor es con público, pues habrá que aceptarlo, sobre todo por dar un paso adelante como sociedad. Si tú, sacando eso, que es básico ahora mismo, porque al final el país lo necesita, me preguntas por nivel deportivo, bueno, está claro que ese paso adelante, si lo haces dando gente público, pues habrá campos o partidos que tengas ese apoyo de tu público que no has tenido anteriores. Es complicado, es complicado. Yo, pues si me preguntas a mí directamente, yo te diría que la liga debería acabar como ha empezado, sin público, pero también si tú me preguntas cómo lo hago como sociedad, entiendo perfectamente que se tenga que hacer así, porque la sociedad ahora está por encima del fútbol y por encima de cualquier cosa. O sea, las personas están por encima de todo, y si es un paso adelante en ese proceso, pues habría que aceptarlo como tal. Bueno, en cualquier caso no es una respuesta sencilla, desde luego, porque desde el punto de vista de la competición es verdad que hay que tener en cuenta muchos factores para que no se pueda llegar a adulterar la competición. Vamos a hablar de más competiciones que precisamente se van a desarrollar durante el fin de semana. Parece que poco a poco se va retomando el pulso al deporte en la calle. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay varias competiciones. Una de ellas es ese campeonato, además puntuable, ese Open de España de BTT, de bici de montaña, que se va a desarrollar un año más, como ya es costumbre, en el Cerro de las Contiendas. Tal y como ocurrió en septiembre, el ciclismo de montaña ha vuelto a sortear las dificultades impuestas por la pandemia y se volverá a desarrollar una prueba en Valladolid. Lo hará además con récord de participación. 700 ciclistas se darán cita durante el domingo para participar en este Open de España. Deportivamente la carrera va a ser muy atractiva, como hemos dicho, tenemos 14 países que compiten y tenemos a grandes rasgos 145 cadetes, chicos y chicas estoy hablando siempre, 126 juniors, 112 élites, 98 sub-23 y 244 máster. Ya es habitual que por sus características este parque de las contiendas se convierta en el escenario ideal para acoger una prueba puntuable de BTT. Inclusive para el público es bueno porque la verdad es que tenemos un sitio excelente, las contiendas hay una capacidad para que la gente pueda estar tranquilamente paseando o hacer bueno y por lo tanto disfrutaremos de un día agradable en el campo en este caso. Y lo harán con las mismas medidas de seguridad y protocolo que ya se impusieron en la prueba organizada en septiembre. Se cumplen todos los protocolos de la UCI, del Consejo Superior de Deportes, de la Federación Española y de la Junta de Castilla y León, entonces nunca van a estar juntos, máscario obligatorio hasta un minuto antes de la salida y los podios como marcan los protocolos de la UCI. El Campeonato de España de BTT fue casualmente la primera prueba que tuvo que suspenderse el mes de marzo del año pasado y la primera que pudo ponerse en marcha en otoño. Y ahí empezó todo, empecé todo con aquella suspensión y separaron tantas cosas en el deporte y en la vida. Vamos siendo capaces de reponernos y siendo capaces de que el deporte y la vida vuelvan a esta ciudad y vuelva a todo el mundo. La prueba estará abierta a un público que no obstante deberá ser responsable, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, siempre con la mascarilla a lo largo de todo el recorrido. Un fin de semana que también va a dar para desarrollar el campeonato, un campeonato de natación y socorrismo o también un campeonato de esgrima, más concretamente en su modalidad de espada femenina. Además es un ranking que no tiene antecedentes, todo esto de la pandemia lógicamente lo ha paralizado todo, así que será un torneo, podemos decir, un poquito a ciegas. El que están viendo se va a desarrollar durante todo el fin de semana en el polideportivo Lalo García, tanto el sábado como el domingo. En la categoría de equipos se va a contar, eso sí, con el primer equipo que compite en la Liga Oro, que está formado por María Mateos, Rocío Saucedo, Cristina Vargas y Luisa Taserín, que consiguieron además el tercer puesto en ese campeonato de España que se celebró en la temporada 2019-2020. Va a ser el primer torneo de ranking nacional que hay de espada femenina absoluta que hay en la temporada, con lo cual no tenemos referencias anteriores, será durante todo el sábado individuales y el domingo por equipo. Tenemos cerca de 100 inscritas de todas las ciudades de España, con lo cual es un importante número para las circunstancias que está cayendo. Este fin de semana tendremos que estar muy pendientes de lo que ocurra en el polideportivo de Huerta del Rey a partir de las 7 de la tarde, a esa hora, las de Miguel Ángel Peñas van a intentar buscar el pase a la siguiente ronda de la Copa de la Reina. Pero hoy la noticia ha llegado con dos nombres propios, Elba Álvarez y Jimena Laguna han renovado una temporada más con el conjunto vallisoletano. En el caso de la jovencísima Extremo, que también ha hecho los efectos de lateral e incluso central durante la temporada, ha marcado un total de 46 goles y la próxima temporada será la segunda aquí en Valladolid. Algo más lleva ya Elba Álvarez, la lateral, una fija también para Miguel Ángel Peñas, que acumula 47 goles en liga. Sería ya su tercera temporada y además ha recibido durante los últimos tiempos la llamada de la selección junior. Por lo tanto, podemos decir que su progresión aquí en Valladolid es una realidad. Y hace estas renovaciones se suman a la continuidad de Miguel Ángel Peñas, del entrenador, confirmada hace una semana. Pues con el aula de alimentos de Valladolid nos despedimos. Mañana, como cada viernes, llegamos con todas las previas. Lo hará Eduardo Blanco a partir de las 2 y cuarto de la tarde, ya para poner el fin de semana prácticamente ahí a la vuelta de la esquina. Ahora el tiempo. Adiós. Muy buenas noches. Adiós.